La oposición dar un paso atrás en cuanto a los diputados, a la Asamblea Nacional por el Estado de Amazonas que recordemos fueron incorporados por el Parlamento Venezolano y que habían sido desincorporados en el mes, valga la redundancia, en el mes de enero por el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a retomar, vamos a escuchar a Henry Ramos Ayup. ...sentidos de la prima, puedan escuchar con precisión lo que les vamos a informar. No es momento de votar el juego ni de estar reaccionando emocionalmente cuando tenemos la partida ganada. Tenemos más que claro, lo que tiene el pueblo venezolano que revienta de rabia, de desabastecimiento, de hambre, de inseguridad. Lo sabe todo el pueblo de Venezuela, lo sabemos en la Asamblea, que estamos permanentemente acosados por gamberros que creen que por la violencia nos van a aterrorizar. Y aún así, estamos poniendo la cabeza, el sentido y la responsabilidad por encima de cualquier reacción meramente emotiva que nos haga perder todo lo que hemos adelantado. Yo les ruego, yo les ruego, yo les ruego que escuchen con detenimiento lo que les vamos a señalar. Hemos comenzado desde esta misma semana un proceso para declarar fundamentalmente la responsabilidad política de ese vago que tenemos en Miraflores. Es una facultad que tenemos de conformidad con la Constitución, así el gobierno que insista en negarlo, así su tribunal nos declare al margen de la Constitución y así su agencia electoral evite que el pueblo se exprese. Vamos a declarar en las próximas sesiones la responsabilidad política de Nicolás Maduro, el abandono de cargo y todo esto citando a organizaciones de la sociedad civil. Y el día 3 de noviembre vamos a Miraflores, pacíficamente, a notificarle a Nicolás Maduro el veredicto popular. Son apenas, son apenas 8 días a partir de hoy. Que estén desviándonos repentinamente, sin direccionalidad, sin una ruta clara, sin tomar las previsiones del caso para que no sea derramada ni una gota de sangre venezolana, no es, no puede ser una decisión de la dirigencia política y mucho menos de la gente. Son, repito, apenas 8 días en que no solo el pueblo de Caracas, sino todo el pueblo de Venezuela, así cierren las autopistas, así cierren las carreteras, así los tiran encima de las fuerzas represivas del reino, en el día 3 de noviembre, pacíficamente, democráticamente, constitucionalmente, le vamos a notificar a Nicolás Maduro que fue declarado por el pueblo venezolano incurso en responsabilidad política en abandono de cargo y esa notificación se la vamos a hacer el próximo 3 de noviembre. Y, y, no se la vamos a hacer en la Asamblea Nacional, ni lo vamos a hacer a través de los medios de comunicación social. La vamos a hacer en manifestación pacífica que va a llegar hasta el Palacio de Miraflores. El Miraflores es el 3 de noviembre. Ahora bien, desde aquí hasta allá, les repito, vamos a tener que soportar y que sortear muchas endoscadas del gobierno. Es posible, como ya nos han amenazado, que rodeen la Asamblea Nacional con grupos violentos e incluso con fuerzas represivas uniformadas. Es posible incluso que se introduzcan en el seno de la Asamblea, como ya lo hicieron el domingo pasado, para agredirnos físicamente y para evitar que lo liberemos. Y, no, sepan los gamberros y los violentos del gobierno que si nos toman físicamente la Asamblea, la dirección de conformidad con el reglamento puede ordenar que la sesión se haga en otro local. Vamos a sesionar, vamos a declarar la responsabilidad de Maduro, vamos a notificárselo el próximo 3 de noviembre que lo vamos a hacer en manifestación pacífica en Miraflores. Muchas gracias, mucho juicio, mucha responsabilidad y en esta hora decisiva, entre nosotros estamos jugando casi todos, no dejemos de actuar con cindéresis, sin emocionalidad y con la más absoluta racionalidad. Señor, bendiga Venezuela, estamos cerca de la solución constitucional. No nos van a arrebatar nuestro futuro y con la más absoluta racionalidad. Que Dios bendiga a Venezuela. Estamos cerca de la solución constitucional. No nos van a arrebatar nuestro futuro porque este país sí tiene futuro. Muchas gracias. Que dejo en el uso de la palabra al compañero Enrique Capriles, gobernador de Miraflores. Necesito, por favor, necesito que hablamos aquí, por favor. Necesito, por favor. No nos van a arrebatar nuestro futuro. No nos van a arrebatar nuestro futuro. unidos y que nuestro mensaje llegue a cada uno de ustedes. Estamos en la Francisco Fajardo. Yo quiero pedirles excusas por el problema que hemos tenido aquí en el sonido y que nuestro mensaje llegue a cada uno de ustedes. Estamos en la Francisco Fajardo. Ustedes saben que aquí no podíamos montar una tarima ni podíamos poner relevo de sonido porque aquí estamos haciendo una jornada de protesta y todos ustedes saben que son todos adultos que el gobierno no nos iba a permitir ni facilitar para que nosotros pudiéramos poner aquí, como debía ser, un sonido para que este mensaje que traemos hoy les llegue a cada uno de ustedes. Por lo tanto, les pido por favor unos minutos de silencio. Yo les recuerdo, queridos hermanos, que nosotros no somos unos locos. Nadie que está aquí se parece al que está en el Palacio de Miraflores. Y por eso nosotros estamos aquí. La razón que nos convocó a todos los que aquí estamos la tengo yo en mi mano. La constitución. Todos ustedes lo saben, lo sabe todo nuestro pueblo que está hoy desplegado en otras ciudades de nuestro país. El día 26 de octubre, hoy millones de venezolanos nos íbamos a movilizar, a colocar nuestra huella. Porque nosotros, los que estamos aquí, somos demócratas. Nosotros no somos golpistas. Los golpistas están en el Palacio de Miraflores. nosotros elegimos un camino que cuenta con el respaldo mayoritario del pueblo venezolano, que es el referéndum revocatorio. Y hoy, 26 de octubre, después de tener que sortear todos los obstáculos que sorteamos, llegamos, se había establecido la fecha para que hoy los venezolanos colocáramos nuestra huella. Eso no es. Que me diga alguien que si eso no era lo que estaba planteado para el día de hoy en toda Venezuela. Y que contaba además con el respaldo mayoritario del pueblo venezolano. Y en esa línea, yo les dije a todos ustedes el revocatorio que es del pueblo venezolano, cuando lo propusimos, cuando le dijimos a todos, asumamos, este artículo de la Constitución es el pueblo el que convoca. Yo les dije a ustedes que si aquí se cerraba el camino electoral, el pueblo venezolano tenía que salir a la calle a defender la Constitución. Porque, escúchame un momentito, nos vinimos aquí y la convocatoria que hicimos en Venezuela se dio un golpe. Yo he defendido y he defendido el camino electoral porque creo que tenemos que ver el país más allá de Maduro. Nosotros tenemos que pensar cómo va a ser Venezuela al día siguiente que se vaya a Maduro. Nosotros tenemos que entender los venezolanos que somos nosotros los que vamos a salvar a Venezuela. Y que nos necesitamos todos. Y que tenemos que aprender a convivir con nuestras diferencias. No tenemos todos que pensar igual. Pero, queridos hermanos, nosotros no los traemos aquí a ustedes para hacer dibujo libre y no tener que decirle a la gente por dónde tenemos que ir porque esa es la responsabilidad del liderazgo político. Porque para eso estamos nosotros aquí. Porque si nosotros no estamos para eso aquí que alguien se suba aquí y lo diga y que los demás hagan lo que quieran hacer. Pero esa no es nuestra responsabilidad. Esa no es la responsabilidad del líder. La responsabilidad del líder es llevar a la gente al porto seguro. Y así, como yo les dije, venimos hoy a anunciárselos. Tenemos que aprender a escuchar también. tenemos que aprender, tenemos que aprender. Que hoy en la parte de atrás espero que estén escuchando en la parte de atrás. Tenemos que aprender, señoras y señores, que todos los que aquí estamos no somos todos los que somos. No, nosotros entendamos algo. Aquí hay muchísima gente, pero todos los que estamos aquí no somos todos los que somos. Por favor. señoras y señores, señoras y señores, señoras y señores, aquí el presidente de la Asamblea Nacional les ha dicho a ustedes, porque esa Asamblea Nacional ustedes la pusieron con su voto, les ha dicho que la Asamblea Nacional en este momento está debatiendo, discutiendo, haciendo uso del poder que ustedes le dieron. y la Asamblea está a horas de tomar una decisión. Y yo quiero aquí delante de todos ustedes pedirles a ustedes y ahí voy con el anuncio, ahí voy con el anuncio, por favor. Nosotros queremos, señores del gobierno, los venezolanos queremos una solución. Nosotros le exigimos al gobierno que levante esa decisión inconstitucional que tomaron para suspender el proceso que debía iniciarse hoy, que se levante y que se fije en las próximas horas cuando vamos a poner nuestra huella. Ahora bien, esto no es un plazo indefinido. Se lo decimos aquí clarito al gobierno, suscribiendo además las palabras del presidente de la Asamblea y todos nuestros diputados. Señores del gobierno, ustedes le permiten al pueblo, ustedes vuelven al orden constitucional o nosotros el día 3 de noviembre y así convoco a todo el pueblo venezolano a la marcha Viraflores el 3 de noviembre. Algunos me dirán, Capriles, ¿y por qué no vamos hoy? Y yo les digo, ¿saben por qué no vamos hoy? Porque nosotros también tenemos que darle la oportunidad y el derecho a todos nuestros hermanos venezolanos que viven en los estados de nuestro país. porque nosotros queridos hermanos Venezuela somos 30 millones de personas y yo les digo señoras y señores nosotros tenemos que dar oportunidad a que los procedimientos que están en marcha concluyan porque nosotros en este momento uno de los graves errores que en el pasado cometió la oposición toda mi vida he sido contrario a esta mal llamada revolución es cuando jugábamos nosotros en un solo tablero creíamos que era todo o nada pues no nosotros no podemos caer lo que quiere el gobierno que caigamos y las cosas las tenemos que hacer bien y yo le pido al pueblo venezolano que las cosas las vamos a hacer bien no me paro aquí no me paro aquí no me paro aquí para que la gente me aplauda yo me paro aquí con la convicción de que nosotros lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque está aquí porque intentamos querido pueblo que lo que más desea el gobierno es que nosotros no salgamos de aquí este gobierno perdió lo más importante que es lo que nosotros hoy tenemos que es el pueblo aquí en esta ciudad hace rato se acabó lo que había antes y ustedes los que vienen del otro lado de la ciudad saben que hace unos años atrás era el este contra el oeste ahora no hay oeste ni este ahora hay una sola ciudad ahora hay un solo pueblo que quiere cambio y eso se ha logrado con trabajo y con esfuerzo y eso se ha logrado haciendo las cosas bien entonces yo le digo a todos los que vinieron a toda la gente que está hoy aquí a todos los que me ven en sus hogares en sus oficinas a todo el pueblo venezolano le estamos dando un plazo 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 Saludo al Cevín en el helicóptero. Si está permitido, saludarlo con la señal de costumbre. Saludo al Cevín. Yo le digo al Maula ese. ¿Tienen algún periscop prendido allí? Porque ese señor está obsesionado con eso. ¿Tienen? ¿Están transmitiendo el periscop? Yo le digo al Maula ese que está en Miraflores. Al cobarde que está en el Palacio de Miraflores, que usando los tribunales le tenía miedo a las huellas del pueblo venezolano. Yo he dicho antes, y así lo sigo creyendo, que los tiempos de Dios son perfectos. Pues le digo, le digo al que está en Miraflores, o restituyen el orden constitucional y cesa el golpe de Estado en nuestra Venezuela y se restituyen los derechos fundamentales. O el día 3 de noviembre, todo el pueblo venezolano se viene para Caracas porque vamos a Miraflores. Salgan de aquí a organizar a los que no vinieron. Salgan de aquí a convocar hasta la última persona que ustedes conocen. O vuelve el orden constitucional, o iremos personalmente al Palacio de Miraflores el día 3 de noviembre a exigirlo. Queridos hermanos. Queridos hermanos. El que está cagado está en Miraflores. Este es el que está cagado. Lo que no me pido a la... Bien, es justo el momento en que Enrique Capriles Radonsky se está dirigiendo a las personas que están en esta concentración en el distribuidor Altamira, en la ciudad de Caracas. Ha dicho que se le está dando un plazo al gobierno del presidente Nicolás Maduro para que se restituya la constitución en la nación suramericana. También ha confirmado que irán el próximo 3 de noviembre hacia el Palacio Presidencial. Lo dijo primero el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramón Ayub. Sigamos escuchando a Enrique Capriles. Señoras y señores. Para el primero de septiembre estuvimos tres semanas convocando a la gente. Tres semanas. Aquí no estamos todos los que somos. Y ustedes lo saben. Ustedes saben que para ir a donde tenemos que ir tenemos que ser venezolanos en todos los rincones de nuestra Venezuela. Porque yo sé de gente de Aragua, Carabobo, Anzuati, Bolívar, de Tamacuro, Zulia, de todos los estados del país que quieren venir a Caracas. Así que prepárense hermanos. Y señores del gobierno, y con esto termino. Señores del gobierno. El domingo no vamos a Margarita. Que nos mande Maduro a ver si se atreve a ir a Playa del Agua que vaya para Playa del Agua y lleve a Doña Silvia en bikini, por favor. ¡Aplausos! 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 Que nos mande una foto de Doña Silvia en bikini desde Playa del Agua. Nosotros no vamos a la isla de Margarita el domingo. Y quiero dejarlo con bien claro. En vez de ir de estar hablando agarre señor Nicolás Maduro el teléfono y ordénele a la señora Tibisay Lucena que en las próximas horas coloquen la fecha del 20% y los venezolanos podamos ir todos los venezolanos a colocar nuestra huella. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para que haya revocatorio para que haya elección y para que el pueblo venezolano decida. ¡Aplausos! ¡Aplausos! En la actitud de seguir al margen de la Constitución la próxima semana viene en primer lugar la responsabilidad política que va a declarar con la posibilidad de declarar también el abandono del cargo y el pueblo movilizado a Miraflores a notificarle a usted su responsabilidad política el abandono del cargo y que venga un proceso electoral en Venezuela. Así que querido pueblo todo el pueblo venezolano 3 de noviembre pueblo movilizado a Miraflores que Dios bendiga a Venezuela. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡El nico! ¡Canta en el nico! ¡Enrique! ¡Canta en el nico! ¡Enrique! ¡Epa! ¡Canta en el nico! Bien, ha sido informado por los diferentes dirigentes de la oposición venezolana el próximo 3 de noviembre están convocando a movilizarse hacia el Palacio Presidencial de Miraflores. Primero lo dijo Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. No pudimos escuchar su declaración, pero llamaba a los venezolanos de oposición a marchar el próximo miércoles, esto es en ocho días, hacia el Palacio Presidencial. Luego escuchamos a Henry Ramos Ayub también ratificarlo. El 3 de noviembre iremos a Miraflores a notificarle a Nicolás Maduro el veredicto popular. Esto haciendo mención a la decisión que se tomó el día de ayer en la Asamblea Nacional. Recordemos de iniciar la evaluación de la gestión del presidente Nicolás Maduro a fin de determinar si existe o no responsabilidad política del mandatario venezolano respecto a la ruptura del orden constitucional que fue declarado en Venezuela el día domingo también en una sesión especial del Parlamento venezolano. Jueves 3 de noviembre se movilizará la oposición venezolana al Palacio Presidencial. Escuchemos a Lilian Tintori. ¡Que hable la calle con determinación y coraje! ¡Que hable la gente sin miedo! ¡Que hable la gente sin miedo! Estamos unidos hoy, después de tanto sacrificio, después de tanta entrega, después de tanto dolor, de tanta hambre, de tanta injusticia, de tanta falta de medicinas. Hoy, con el sacrificio de Leopoldo López, con la constancia de Enrique Capriles Radonsky, con la honestidad de María Corina Machado, y con la valentía de Henry Ramos Aluc, las mujeres resteadas. ¡Damos la cara por Venezuela! ¡Demos actuar unidos! y como dijo Freddy Guevara hacer las cosas bien estamos seguros y yo sé que lo que le dice su corazón hoy es ir ya para Miraflores yo también quiero ir todos queremos ir porque todos queremos que el dictador se vaya que se vaya Maduro que se vaya porque nadie lo quiere que se vaya porque nadie lo quiere en Venezuela y nadie lo quiere en el mundo hoy la comunidad internacional está con nosotros hoy los países de Latinoamérica están con nosotros hoy el pueblo de Venezuela está con nosotros y queremos libertad y como nos quitaron el artículo 72 de nuestra constitución vamos todos al artículo 350 de nuestra constitución 333-350 desobediencia cívica pacífica todos con las banderas en la mano queremos apoyar en primer lugar a nuestra asamblea nacional nuestra asamblea nacional que ha sido atacada invadida por hombres armados por hombres violentos queremos repetir que no queremos violencia lo dijo Leopoldo López en el año 2014 la salida a este desastre que vivimos en Venezuela es de forma pacífica constitucional y electoral y por respeto a la asamblea nacional y por respeto a la unidad democrática le pregunto a gente y nuestro presidente de la asamblea nacional mañana después de hoy resistir porque nosotros en este momento quiero que entiendan estamos en resistencia pacífica como están los 109 presos políticos en su cárcel inusta como están Antonio Ledesma Daniel Ceballos John Boycochea Romy Mandilla José Vicente García y los puedo nombrar a todos nuestros perseguidos políticos hoy en clandestinidad nuestros exiliados cada venezolano que está afuera de esta tierra no estamos poniendo la huella hoy pero estamos poniendo nuestros pies en la tierra bendita de Venezuela y Venezuela es nuestra por eso a todos los venezolanos y a toda la comunidad internacional el día de mañana a las 2 de la tarde a las 10 y media de la mañana en la asamblea nacional mañana todo el pueblo de Venezuela desde las 10 y media de la mañana desde las 10 y media de la mañana en la asamblea nacional el respaldo es porque mañana vamos a sesionar para la determinación de la responsabilidad política de Maduro y no queremos que las fuerzas violentas como antes dijimos tomen la asamblea y nos impidan sesionar tenemos que manifestar nuestro respaldo para tomar nuestras decisiones declarar la responsabilidad y después proceder como dijeron todos los oradores precedentes ellos mismos que el día 3 vamos a notificar a Miraflores la decisión de la asamblea nacional de declarar la responsabilidad política de Nicolás Maduro y el abandono del cargo siempre Venezuela siempre en los momentos más difíciles les pido calma serenidad y la profunda convicción moral y ética de que lo vamos a lograr en pocos días vamos a liberar a Venezuela en pocos días en Venezuela no va a haber más tortura ni presos políticos los vamos a ir a buscar yo te lo sostengo han llamado al paro nacional el día viernes el 3 de noviembre organícense prepárense como lo hicimos hoy para venir a la autopista para todos vestidos de blanco con la constitución en la mano vamos ¡Pamila Flores! 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 Los venezolanos estamos listos estamos listos para derrotar esta dictadura hoy mañana y todos los días que haga falta sabemos que contamos con la gente, los ciudadanos que hemos salido hoy a la calle. Escuchaban ustedes a María Corina Machado, dirigente de la oposición venezolana, exdiputada de la Asamblea Nacional. Sigamos escuchando. La Asamblea Nacional, el día de mañana, con el pueblo allí acompañándole en la calle, en el centro de Caracas, va a llevar adelante el proceso de destitución de Nicolás Maduro. ¡Destitución de Nicolás Maduro! Ya no es revocatorio, ya no es renuncia, es su destitución. Por eso, venezolanos, con esta misma fuerza que hemos demostrado hoy, aquí en la autopista, mañana en la Asamblea, el viernes en una huelga nacional. Y la semana que viene para Miraflores, le hemos puesto fecha de salida a Nicolás Maduro. ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva la libertad! ¡Mañana la Asamblea Nacional! ¡Todos los venezolanos en Caracas, a la calle, al centro de Caracas, para que la Asamblea lleve adelante su compromiso, la destitución del dictador. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Bien, palabras de la dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado, quien reiteraba la convocatoria... ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!